Dame, dame, dame Vas volando entre mis sueños Te apoderas sin remedio de mi pobre corazón En tus labios yo me quedo Dibujando con mis besos el color de la pasión Es que mi cuerpo ya no quiere estar sin ti Yo te pido que vengas a mi así Yo te digo nena Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión Solo pienso en el momento Y que pueda como el viento todo tu cuerpo acariciar Y ya no pierdas más el tiempo Que la vida solo cuenta cuando se trata de amar Es que mis pasos están siempre detrás de ti Yo te pido que vuelvas a mi Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión Estoy desesperado, pues yo quiero que a mi lado Por siempre puedas tú vivir Ahora es el momento, si no queda ya más tiempo Para entregarme aquí todo Para no me hagas sentir Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Dame, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión Dame, dame tu amor, amor, dame, dámelo Dame, dame, dámelo Que yo quiero sentir amor, toda tu pasión